Saludos a todos los delegados a esta centésima primera conferencia de OIT, de parte de todos los trabajadores panameños. En 2011, la comisión de normas de esta conferencia incluyó a Panamá en la lista de los 25 casos a ser examinados por graves violaciones al convenio 87 de libertad sindical. Los hechos que motivaron esa decisión fueron los actos graves de persecución y violencia contra sindicalistas, que en el 2010 dejaron un saldo de 10 muertos, la mitad de ellos niños, según el informe de la Defensoría del Pueblo, y cientos de heridos, 72 de ellos ciegos total o parcialmente. La negación o excesiva reglamentación del derecho a huelga, negación del derecho a la sindicación de trabajadores del sector público y privado, por medio de graves restricciones legales. La comisión recordó que la libertad sindical solo puede ejercerse en un clima desprovisto de violencia, en que se respeten y garanticen los derechos humanos fundamentales. Que para ello se hacía necesario el establecimiento de un diálogo social efectivo, condición que el movimiento sindical considera fundamental como mecanismo de solución de conflictos. Para los panameños no fue motivo de alegría formar parte de esta lista, pero sí de esperanza, luego de muchos años de luchar, porque en Panamá los trabajadores ejercen una verdadera libertad sindical, que permita una equilibrada correlación de fuerzas con los empleadores, quienes históricamente han gozado del respaldo y protección de los distintos gobiernos. Sin embargo, un año después expresamos una terrible decepción, pues las condiciones de libertad sindical en Panamá no han sido mejoradas y por el contrario han empeorado. Los graves casos de violencia policial contra la población de Changuinola, que produjo muertos y heridos, no han sido siquiera investigados y gozan de total impunidad. A ello hay que sumar el asesinato por parte de la policía de Jerónimo Rodríguez Tugri y Mauricio Méndez a principios de este año, en lo que también se denunciaron casos de violación de mujeres indígenas, incluyendo menores de edad, casos de los cuales no es investigado nadie. Pese a las evidencias que se han presentado, pero aún se mantienen procesos abiertos contra diferentes dirigentes sindicales. La persecución andesindical se manifiesta además en recientes despidos de dirigentes sindicales del sector público, sin considerar su fuero sindical. También en el despido de trabajadores portuarios, violando acuerdos de finalización de huelga, acoso de trabajadores del sector de la aviación y de una empresa embotelladora. Por mencionar solo algunos casos emblemáticos, ante la actitud perseguidora de algunos empleadores, el Ministerio de Trabajo no interviene para garantizar el derecho de los trabajadores, mientras que perdura la coacción contra las organizaciones sindicales. La reglamentación excesiva de la huelga que impide el ejercicio de la misma, la situación ha llevado a los trabajadores a parar de hecho. Por otra parte, este derecho sigue siendo negado a un importante grupo de trabajadores, entre ellos trabajadores del Canal de Panamá, no solo en el texto de las normas, sino también en la actitud del Ministerio del Trabajo. En cuanto al derecho de desindicación, no se ha dado ni un solo paso encaminado a reconocerle ese derecho a los educadores, a los trabajadores bancarios, a los de la zona libre de Colón, de otros sectores públicos. El gobierno panameño, desoyendo las recomendaciones de OIT, ha insistido en la persecución y coacción de dirigentes en el sector público, como lo demuestran los nuevos despidos injustificados a los dirigentes sindicales. Por encima de las recomendaciones de la Comisión de Normas de 2011, la persecución sindical ha quedado vivenciada con el despido de trabajadores de la Caja del Seguro Social. Las graves limitaciones de libertad sindical permiten que las transnacionales incumplan acuerdos, como escalas salariales, y se niegan a negociar pregos de peticiones e infringen normas de salud y seguridad laboral, lo que ha provocado la muerte de obreros también en el sector de la construcción. La limitación al ejercicio de la libertad sindical en Panamá, aunque no tan grave como en Honduras, Colombia, México y Guatemala, reclama también solidaridad de este Pleno, considere la difícil situación de Panamá y estos países hermanos, que afecta la paz social. Esperamos, comprendan, la inequidad de un país con un crecimiento económico sostenido del 7% que a la vez posee la quinta peor forma de distribución de la riqueza en el mundo. Expresamos finalmente nuestro deseo de que las deliberaciones que contribuyan a construir un mundo más justo en materia laboral, porque aún creemos que otro mundo más justo y solidario es posible. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Torres.